En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. La Santa Misa. La Santa Misa. La Santa Misa. Oh luz de Dios, estrella azul, que tiemblas en la altura. Brille tu luz en el portal, del sol de amor oculto está. Oh luz de Dios, estrella azul, que tiemblas en la altura. Y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Oramos en esta Santa Misa, saludando con cariño a todos los que nos acompañan a través del canal de la Arquidiócesis de Manizales, YouTube y Facebook, y a las emisoras que replican nuestra celebración. En particular, acción de gracias por José Gallego y María Noemi Castro, por los 31 años de vida matrimonial y por la salud de la familia Gallego Castro. Acción de gracias a la Sagrada Familia por los 16 años de matrimonio de Luis y Elizabeth Molina, que viven en California, intención de la familia Molina Fernán. Por el eterno descanso de Roberto Arturo Pineda García, intención de su familia. Por el eterno descanso de Javier Gómez Ocampo, en su cuarto aniversario, intención de su esposa e hijos. Por el eterno descanso de Mario Vélez Jaramillo, en su octavo mes de fallecido, intención de Berta Ortiz de Vélez e hijos. Por el eterno descanso de Herminda Ramírez, en sus cinco meses de fallecida, intención de sus hijos, Isabel, Nelson y John. Por el eterno descanso de Jefeo Franco Marín, en sus nueve meses de fallecimiento, intención de su esposa y su familia. Por el eterno descanso de Herminda Ramírez, en sus cinco meses de fallecida, intención de sus hijos, nieta y bisnieto. Por el eterno descanso de María Elena Chávez Castillo, a treinta días de su partida, intención de la familia Chávez Castillo. Para celebrar dignamente los sagrados misterios para la gloria de Dios, y para que Él acoja estas intenciones que presentamos como Iglesia, le pedimos humildemente perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Y danos Tu salvación. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por Tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso, que la novedad del nacimiento de Tu Unigénito en la carne, nos libre de la antigua esclavitud del pecado, que todavía nos oprime. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Os escribo, hijos míos, que se os han perdonado vuestros pecados por su nombre. Os escribo, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Os escribo, jóvenes, que ya habéis vencido al maligno. Os repito, hijos, que ya conocéis al Padre. Os repito, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Os repito, jóvenes, que sois fuertes y que la palabra de Dios permanezca en vosotros, y que ya habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, y la codicia de los ojos, y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa con sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Palabra de Dios. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Familia de los pueblos, aclamada al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra. Entra en sus atrios trayéndole ofrendas, postrados ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Alégrese el cielo, goce la tierra. Decida a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo, goce la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. el de la parábola de Jesús y cuando llegó Jesús al templo ella estaba allí preparada vigilando con oraciones y ayunos y por eso pudo captar en ese niño tan sencillo la presencia de Dios preguntémosle a Ana si valió la pena tantas oraciones y tantos ayunos ese niño le pagó con creces con creces y la llenó de júbilo al poderlo contemplar al contemplar la salvación de Dios todo lo que ella aspiraba cuando le daba gloria a Dios con oraciones y ayunos pudo sentirlo completamente realizado y pagado en el acto de la contemplación del Hijo de Dios y es que Dios es generosísimo con aquellas personas que son generosas con Él y entonces dice el texto que alababa a Dios y hablaba a la gente que esperaba la salvación en Jerusalén y es que hermanos la alegría de la fe produce la proclamación la evangelización el compartir esa fe llenos de alegría la base de una buena evangelización es la alegría del creyente que lleva a Dios en su corazón y no puede quedarse con Él sino que lo anuncia lo comparte por eso el Papa en Evangelii Gaudium nos dice que Él quiere inaugurar en la Iglesia una nueva evangelización marcada por la alegría y por eso el texto el título de ese texto Evangelii Gaudium la alegría del Evangelio y nos pide que no nos dejemos quitar la alegría de anunciar a Jesucristo y eso nos lo enseña esta anciana orante y penitente a la que el Señor le pagó con creces su consagración entonces hermanos nuestras oraciones no se pierden nuestros sacrificios no se pierden nuestras ofrendas cuando somos generosos con Dios Él nos devuelve el ciento por uno según afirmación del mismo Cristo y finalmente hermanos la tercera el tercer apartado la vida de familia José y María después de presentar a su niño en el templo volvieron a Galilea a Nazaret a su casita a la casita que José construyó y allí en esa pequeña familia y en esa santa rutina en esa presencia permanente de lo que es una vida familiar Jesús creció Jesús aprendió a amar Jesús aprendió a trabajar Jesús jugó Jesús se relacionó con sus vecinos y con las personas y entonces el evangelio nos destaca la vida familiar como el lugar donde nosotros crecemos como personas donde nosotros somos enseñados a vivir los valores reales a vivir la fe a rezar a cumplir con los deberes religiosos nos va a decir un texto que Jesús y María que José y María subían cada año a Jerusalén a cumplir con las prescripciones de la Pascua y que llevaban al niño Jesús los padres que llevan a sus niños a la iglesia les enseñan las cosas de Dios les enseñan a crecer les enseñan el bien esa es la santa rutina donde las personas aún sin darse cuenta crecen en las cosas de Dios cuando la vida familiar está marcada por la presencia de Dios y allí en Nazaret esa familia está marcada por la presencia del Hijo de Dios el Hijo de Dios hecho hombre empezó su existencia en una familia en la que dice el Evangelio creció en edad en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres esa es la misión de una familia cristiana hacer crecer a sus hijos en edad en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres tenemos pues hermanos tres elementos muy sencillos para nuestra vida cristiana el cumplimiento de nuestros deberes religiosos como nos los enseñan José y María el saber que nuestras oraciones nuestros sacrificios nuestras devociones nada de eso se pierde aunque parezca momentáneamente que no que no que no tienen valor ella llevaba muchos años de viuda en el templo de jovencita había estado casada dice el Evangelio unos siete años pero llevaba como ochenta años en el templo orando y a esa edad después de un tiempo de mucho tiempo de orar y de ayunar pudo contemplar pudo contemplar la gloria de Dios y finalmente hermanos el valor de la familia cristiana para que reconstruyamos nuestras familias para que hagamos de ellas presencias de Jesús y con ello crezcamos todos en esos aspectos hagamos nuestra oración padre lleno de amor y de misericordia que a través de la palabra nos invitas a vivir la vida cristiana en todos sus aspectos hoy nos muestras como es de valioso ante ti el culto cristiano vivido con la intensidad y la pulcritud con que nos enseñan José y María a esperar que nuestras oraciones y nuestros sacrificios no se pierden y a vivir la vida familiar con intensidad digamos con fe ante estos bienes padre de amor escúchanos para que la iglesia sea para todos los hombres un signo que los congregue en la unidad de un solo rebaño y de un solo pastor padre de amor escúchanos para que los hombres gocen de la paz que Cristo les trajo y formen una verdadera familia en el que el progreso técnico lleve a la unidad padre de amor escúchanos para que todos los que sufren encuentren alivio y consuelo en el misterio de Cristo y en la ayuda de los cristianos padre de amor escúchanos para que en las familias reine la alegría y la unión que el misterio de la navidad quiere difundir en el corazón de los hombres padre de amor escúchanos para que todos nosotros vivificados con la eucaristía seamos promotores de la unidad la alegría y la paz entre los hombres padre de amor escúchanos recoge padre nuestras plegarias te agradecemos la palabra que nos has dado y haz que a través de estas peticiones se realice en nosotros tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor y haz que a través bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación oren hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia ha complacido Señor las ofrendas de tu pueblo y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Por quien hoy resplandece El intercambio que nos salva Ya que al asumir nuestra fragilidad Por tu palabra No solo cambia en honor perpetuo La condición humana mortal Sino que además por este admirable intercambio Llegamos como él a ser eternos Por eso unidos a los coros de los ángeles Te aclamamos llenos de alegría Cantando sin cesar Santo, 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 santo Señor Dios del universo Toda la tierra está llena de ti Hosana, 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 bendito nuestro Dios Bendito aquel que viene en nombre del Señor ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Bendito es el Señor! ¡Oh, sana! ¡Bendito es el Señor! 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 ¡Bendito! ¡Bendito es el Señor! 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 de familia donde creceríamos en edad en gracia y sabiduría delante de dios pidamos al señor estos bienes con la oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor sea siempre con usted y con tu espíritu nos damos fraternalmente un signo de paz oh cordero de dios que te inmolaste por nuestros pecados ten piedad de nosotros oh cordero de dios que te inmolaste por nuestros pecados este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa para una palabra tuya bastará para sanar cuerpo y la sangre de cristo nos guarden para la vida eterna vamos pastores vamos vamos a verle a ver en ese niño la vida y 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 la gloria del Edén, a ver en ese niño la gloria del Edén. Ese precioso niño, yo me muero por él, sus ojitos me encantan, su boquita también. El Padre lo acaricia, la madre mira en él, y los dos extasiados contemplan a aquel ser, contemplan a aquel ser. Vamos pastores, vamos, vamos a verle, a ver en ese niño la gloria del Edén, a ver en ese niño la gloria del Edén. Vamos pastores, vamos, vamos a verle, a ver en ese niño la gloria del Edén, a ver en ese niño la gloria del Edén. Está lindo el chiquito, que nunca podrá ser, que su belleza copie el lápiz y el pincel. Pues el eterno Padre, con inmenso poder, hizo que el hijo fuera, excelso como él, excelso como él. Vamos pastores, vamos, vamos a verle, a ver en ese niño la gloria gloria del Edén. A ver en ese niño la gloria del Edén. Vamos pastores, vamos, vamos a verle, a ver en ese niño la gloria del Edén. A ver en ese niño la gloria del Edén. A ver en ese niño la gloria del Edén. Oremos. Oremos. Oh Dios que llegas hasta nosotros con la participación en tu sacramento. transforma nuestros corazones con tu poderosa eficacia para que la recepción de tus dones nos haga más dignos de recibirlos cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí en la Basílica tendremos el 31 a las 7 de la noche, hora santa, ante el Santísimo Sacramento para despedir este año y pedir la bendición de Dios en el año que va a comenzar. A las 8 de la noche tendremos la misa de Año Nuevo, con motivo de las medidas de seguridad de la Alcaldía, como hay toque de queda no tendremos misa el viernes que es precepto, el primero de enero, sino a las 11, a las 12 y a las 5 de la tarde. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que el Señor les conceda un día muy feliz. Gracias por ver el video. En vivo desde Manizales, Colombia La Santa Misa La Santa Misa